En cuanto a la obra de Malindi, solamente puedo decir gracias a todos ustedes por habernos apoyado. En un principio era un proyecto, ya es una auténtica realidad. La casa ya prácticamente está terminada, solamente le falta la luz, el agua, y estamos plenamente convencidos de que dentro de muy poquito tiempo haremos el traslado y nuestro hermano Steve con su esposa Liliana y todos los niños podrán ocupar nuestro nuevo hogar. Gracias de todo corazón a los que han apoyado. Sigan haciéndolo, esto es una obra preciosa. Estamos ayudando a niños a empezar una vida nueva. Le estamos dando estudio, le estamos dando cariño, amor, un hogar. Así es que gracias a todos los que han orado, los que han apoyado a la obra de Malindi. Todavía por supuesto quedan muchas cosas por hacer, muchos niños tirados por las calles que queremos recoger y ayudar. Así que ponte en contacto con nosotros, la obra en Malindi sigue, la ONG SAL sigue trabajando en Malindi, en Kenia, y estamos convencidos de que esto solamente es el principio, el comienzo de algo maravilloso. Que el Señor les bendiga y recuérdenos siempre en sus oraciones.